Música 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 Muchos de años necesito Necesito que muerbas tu encuentro Si tus besos me siento al sol La vida es ropa por tus deseos Te caras al gozo de mi corazón Ni해az, qué triste estoy Meісigate la mara suerte Porque puedes despedir tu amor Aquí tengo tu retraso A ver, lo dan solo un rato Más y más lloro por ti ¿Qué quieres hacer conmigo? Ya matanme de una vez Esa vez que sin tus besos Mi reta puede ser Si la vez sin tu amor Si quieres tener tu razón Pero no te estoy gastando Dami por el corazón ¡Ale, tú! 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 No te quedas ni ganas, eres una relevanza. 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 No te quedas ni ganas, eres una relevanza.